Pues que es algo muy malo, porque yo digo que obligan a los niños. Para mí la pornografía es algo que la gente ve para tener sus ratos de diversión. Son muy asqueros. ¿Crees que sea una enfermedad, así de que los tipos están locos o es mera fantasía? Pues que están locos porque grabarse haciendo esas cosas no es fácil. Los hombres, porque son más puercos y eso. No, accidentalmente sí, de esos que te salen de virus y todo eso sí. Muy mal porque no, o sea qué mal tan pequeños y ya en esas cosas, se me hace muy feo. Gracias. 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 Gracias.